Nachito, ¿qué vas a hacer en 2021? Porque acá estamos cerrando el 2020. Así es, bueno, primero más que nada, buenas tardes, buenos días. Todavía no se sabe, estamos diciendo con Lucas Venamo y Lucas Colombo Rusi, y obviamente mis padres. Todavía no sabemos si hay posibilidades en ese 2000, fórmula, no hay nada confirmado para nada. Así que nada, queda esperar a ver qué decidimos hacer para la próxima temporada. ¿Repetir aquella linda experiencia del exterior es complicado en este contexto? Sí, sí, es muy complicado. Más que nada, la Argentina cada vez está un poco peor de cuando nos fuimos. Entonces, sí, sí, está todo muy complicado. Me encantaría volver. Tengo un poco más experiencia de cuando fui. Tengo bastante más carreras acá en Argentina y demás, que me da otra confianza para encarar esa temporada, si podría ser en F4. Pero ojalá que se pueda volver a repetir y si no, bueno, obviamente que sea un orgullo igual seguir corriendo acá en Argentina. ¿De qué depende dar el salto al TC2000? Todavía es decisión. Todavía no sabemos si hacer un año más en fórmula. Todavía tengo recién cuatro carreras, está en mi quinta, en estos autos. Y por ahí falta también un poco más de experiencia, ¿o no? Todavía falta decidir eso, así que no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Muchas veces hemos visto que hay chicos jovencitos, como es tu caso, que prefieren un año más para ir a buscar el título, el campeonato, ¿verdad? Así es, sí, también está esa oportunidad que vamos a encarar la próxima temporada con más experiencia que los chicos que capaz que entran. Más o menos como me sucedió a mí, pero bueno, ahora viceversa. Así que también estaría bueno pelear el campeonato de la fórmula, pero bueno, también estaría bueno ya crecer y tomarse un año en el TC2000 como experiencia de primero y el segundo ya ir por algo más importante. TC2000, ¿el panorama pinta, si se da, como para el lado del Toyota Yang? Sí, todavía no, como te dije, no hay nada decidido, no hay nada hablado todavía, pero sí, sería una gran oportunidad ya que bueno, los dos Lucas están ahí medio incorporados como ingenieros de pista y demás, así que sí, podría ser una posibilidad. Seguimos de cerca, a ver, ya los próximos días seguramente van a ser de definiciones. Así es, sí, en los próximos días capaz que ya vamos a hablar después de esta carrera que vamos a calmar un rato, no tanto porque son 20 días de espera, ya arranca la próxima temporada ahí nomás, pero sí, vamos a tomarnos un tiempo para hablar y ver qué hacemos. Buen saludo de año. No, muchas gracias.